ok mi gente para los que les gusta lo picante vamos a hacer unos jalapeños curtidos aquí jalapeños al vinagre mira mi mira mi cosecha de este año mira qué cosa más bella este mí como mi tercera cosecha mira todos los habaneros que me salieron ahí todos los jalapeños los pepinillos por todos lados dios bendice nuestro jardín aquí tenemos como 10 jalapeños 10 jalapeños tamaños grandecitos como éste los acabo de coger de mi patio gracias a dios que me dio esta tremenda tremenda cosecha este año una taza de agua una taza de vinagre blanco una taza de vinagre de manzana como 10 o 20 pepe con pimientos enteros y dos cucharaditas de sal y dos estrellitas de anís ahí están los ingredientes ahí está todo lo que nos hace falta vamos a ir ahora paso por paso recuerda suscribirte al canal compartir con tus familiares amigos dale like al vídeo pásalo para adelante coge todos tus contactos y envíale el link para mi canal porque estamos haciendo cosas buenas aquí sí señor ayúdame a seguir haciendo vídeos vamos a quitarle todos estos palitos aquí a nuestros jalapeños se los voy a quitar todos los vamos a poner al lado entonces los jalapeños los voy a cortar de un tamaño que este es que me gusta ese tamaño está perfecto para mí usted lo puede picar más finos o dejarlo más grueso o picarlo a la mitad lo largo esa es su preferencia estoy dando aquí la idea usted lo hace como usted quiera porque este es su producto lo que a mí me encanta de poder ayudarlo a ustedes a que hagan buena en su casa que usted lo hizo usted mismito a la idea si quiere cambiar lo que sea pues se lo cambiamos los continuamos aquí dándole aquí los es la y sea todo esto es una buena forma de conservarlos a la peña porque tuviste me salieron un montón de cosas para evitar que se dañó usted lo va a hacer curtido lo hace ahí en vinagre y eso va a ser que duren meses en la nevera te estoy diciendo meses sino un año yo he tenido jalapeños ahí en vinagre prácticamente 6 8 meses y siguen siendo buenísimos cuando los saco del líquido todos seguimos cortando aquí en nuestro jalapeño no tiene la idea de cómo poder preservar una cosecha grande como ésta si no tiene aquí en regalarles jalapeños aquí tengo todos mis jalapeños cortaditos este es el tamaño que yo le estoy diciendo tamaño perfecto para hacer picos jalapeños estos inglés se llama picos jalapeños jalapeños curtidos para nosotros los hispanos o jalapeños en vinagre una taza de agua una taza de vinagre blanco aquí en una ollita una taza de vinagre de manzanas o taza de agua taza de vinagre blanco taza de vinagre amarillo como 20 peper con dos cucharaditas aquí de sal y le voy a echar dos estrellitas de anís también si usted no tiene todos estos ingredientes pues ponga más o menos lo que le puse no tiene que ser exacto yo le doy la idea usted la puede customizar como usted quiera pero todos esos espacios que pusimos ahí todos esos gustitos los vamos a traer a que eso hierva que el agua hierva lo vamos a hacer solamente que esté bien mezcladito todo lo que echamos ahí nuestra agua bien mezcladito y vamos a asegurarnos que esto hierva tan pronto empiece a hacer burbuja esto está súper poderoso el humo que sube de esta agua hace toserla cualquiera pero esto va a quedar súper súper sabroso una vez que empieza a hervir como como yo ahí lo apagamos y lo vamos a dejar reposar un poco para que no esté súper súper caliente de reposar un poco entonces en un contenedor más grande vamos a echar nuestros jalapeños que cortamos yo voy a hacer esta cantidad aquí es importante que los sumerjamos ahí en ese líquido yo le voy a meter como un habanero estos son pimientos habanero que son 40 veces 40 veces más caliente más picante que el jalapeño yo le voy a poner como cuatro slices de estos habaneros que también tengo aquí cuatro slices para que estos jalapeños que no son súper súper picantes si queden bastante picante y vamos a echarle el líquido lo importante aquí es que ese líquido cura todos los jalapeños tengo otro vídeo que voy a hacer sobre cómo hacer esto con jalapeños pero básicamente es el mismo proceso mismo proceso en este mismo líquido cortamos los jalapeños y lo hacemos en este caso vamos a echarle todo aquí aseguramos que caigan también eso esa pimienta entera ahí mira para allá pimienta entera cayendo del cielo y esto ya está listo aseguramos que todos nuestros jalapeños estén bajo líquido y eso es todo lo que hace falta le ponemos una tapa a este contenedor y esto tiene que estar en la nevera sin tocarse 3 a 5 días mínimo 3 a 5 días mínimo antes de comértelo ahí lo tienes jalapeños curtidos jalapeños en vinagre espero que les haya gustado darle suscríbete al canal like al vídeo y comparte con tus familiares y amigos nos vemos en la próxima